La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con el periodista Marco Sarana. Un tema, yo creo que un tema recurrente en nuestra vida diaria, debería ser la constante superación. La constante superación y el saber hacer las cosas bien, el tratar de ser eficientes, productivos y muchas veces nos centramos, estimado Iván Rosales, solamente en el asunto del sector público. Porque el sector privado parecería que siempre está preparado para hacer las cosas bien y esto. Sin embargo, nos llama la atención, ¿por qué Iván? Porque el sector público es el que más nos duele, es el que maneja nuestros asuntos, es el que maneja la cosa pública. Por eso, yo sí siento que la administración, la gestión pública es importante. Esta mañana tenemos a un consultor, a un académico, a una persona que sabe de esto. Él es Iván Rosales. Maestro Iván Rosales, buenos días, gracias por que vienes y nos vas a orientar. Buenos días, gracias por invitarme al programa. Buenos días a la gente de la cabina y de producción que están tan atentos. Buenos días al auditorio y buenos días a la gente que amablemente nos escucha. Y sí, efectivamente, el tema de la profesionalización y de la capacitación tiene que ser una constante en la vida del ser humano. No solamente en la vida de los profesionales en administración pública, que, debo decirte, poco a poco, en los últimos años en México, sí se han profesionalizado, sí se han capacitado, sí se han mejorado. Sin embargo, todavía nos falta mucho. Todavía existe aquel casi dedazo en el que entra un nuevo gobierno y trae a sus elegidos, a sus familiares, a sus primos, a sus amigos. Y lo malo de esto no es en sí mismo que estén llamados a los amigos. Lo malo de esto es la falta de profesionalización de quienes llaman. Nosotros en el Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco ofrecemos estos cursos y estas capacitaciones precisamente pensando también en la gente nueva de las administraciones. Aquellos que llegan a la administración pública probablemente desde otros ámbitos, a lo mejor de la administración privada o a lo mejor incluso hasta del hogar, y que no saben bien cómo orientarse, cómo tomar en sus manos esa administración o esa gestión pública. Y nosotros lo que hacemos es tratar de orientarlos y decirles, mira, dale por aquí, dale por allá. Agilizar ese proceso de aprendizaje que de otra forma les llevaría los dos o tres años que dura su gestión. Pero hay una cuestión. Yo creo que el que va a asumir un cargo público, el que aspira a ser presidente municipal, diputado, gobernador, jefe de departamento, director de área, encargado de un organismo público descentralizado, en fin, cuando están haciendo el trabajo para, no están las ciegas. Ellos saben qué quieren. Generalmente están preparados para lograrlo. En algunos casos están bastante preparados para lograr el tema. Y hacer un buen papel. Hacer un buen papel. Hay algunos casos excelentes, ¿no? Sin embargo, hay otros que sí se quedan en la línea y no hacen algo por superarse, ¿no? Ahora, con todo este tema del internet, por ejemplo, pues las maestrías en línea o las capacitaciones en línea son una posibilidad maravillosa para que gente que al mismo tiempo que está trabajando, esté capacitándose, esté estudiando, esté progresando, ¿no? Confucio decía algo muy interesante. El quehacer público es solamente para los mejores hombres y no para aficionados. Y digo, esto lo dijo hace 3.000 años, ¿no? La situación es esta. En la vida privada, en la función privada, en la administración privada, normalmente cuando uno quiere un nuevo ejecutivo, pues busca el mejor. Hace muchas pruebas para que el mejor esté dentro de tu empresa. ¿Por qué? Porque quieres productividad, porque quieres resultados, quieres eficiencia, eficacia. En la administración pública no siempre sucede lo mismo. No siempre el tomador de decisiones escoge al mejor para que sea su subalterno, para que sea su compañero de trabajo. Nosotros estamos pugnando porque así sea, porque se escojan a los mejores hombres, a los más capacitados y a los más capaces para cada uno de los diferentes puestos de trabajo. Porque el quehacer público, como bien lo comentaste hace rato, pues es de lo más importante que existe para la ciudadanía. El enfoque que damos nosotros, tanto como consultor, como en el Instituto de Administración Pública, es, debes ver al ciudadano como tu cliente. Entonces, damos el concepto de cliente ciudadano. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el ciudadano es el que toma la decisión de que tú estés o no estés en determinado puesto. Bien que mal, él es el que toma la decisión. Él es el que paga los impuestos y a través de los impuestos paga tu salario como servidor público. Entonces, ese concepto de ver al ciudadano como cliente ciudadano, profesionaliza la acción de darle servicio a ese cliente ciudadano. Pero entonces, a ver, a ver, a ver, Iván, entonces debemos ver la administración pública con el concepto empresa? Con los conceptos que realmente funcionan en las empresas privadas. Obviamente, no todo se puede aterrizar de la administración privada a la gestión pública, ¿verdad? Pero, digamos, herramientas como, no sé, control, control de procesos. Pues el control de procesos nos ayuda a que las cosas no se nos vayan desviando de rumbo y cuando al final, digamos, de un plan estratégico, después de cuatro meses de haberlo implementado, o vemos que no funcionó, entonces ya no tenemos una ruta para regresarnos y para decir, ay, mira, tenemos que irnos por este lado, ¿no? O, de acuerdo a los indicadores, debimos haber ajustado al mes o debimos haber ajustado a los dos meses. Eso es lo que debemos tomar de la administración privada hacia la gestión pública. Ese tipo de cosas, indicadores que nos permitan dar control a la gestión pública. Porque de otra forma, simplemente ya cuando terminamos el periodo, entonces decimos, ay, ¿saben qué? ¿Qué creen? No funcionó, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención y siempre le comento a mis alumnos, digamos, en políticas públicas, ¿no? La política pública de lucha contra el hambre. ¿Hace cuántos años los gobiernos de los tres niveles implementan políticas públicas para abatir el hambre? ¡Uh! Y sin embargo, cada sexenio crece la pobreza. ¿Qué sucede? No hay control. Y el problema normalmente no es tanto el funcionario público, el problema no es tanto el quien ejerce la función pública, el problema son los sistemas que se implementan para ejercer la función pública. Pero, a ver, a ver, Iván, pero entonces, ¿cómo vamos a entender esa fórmula que es transparencia y rendición de cuentas en el sector público? Porque se supone que ya es una doctrina, que ya es un sistema, que ya es una manera de ser, no solamente que transparentes tus cosas, sino que estés rindiendo cuentas. Contéstanos, después de unos mensajes, esta situación. Le voy a rogar que si quiere participar en este programa, con todo gusto. Hay una línea exclusiva para WhatsApp, y es la 3318807641. Las líneas normales telefónicas, 3122-4200, 3122-4266. Twitter, arroba, son las tres noticias, arroba, Arana Cervantes. Escucha usted al maestro del Instituto de Administración Pública de Jalisco, Iván Rosales. Pausa. Antes de ir a corte, yo le pregunté al maestro en gestión, en asesoría, en administración pública, Iván Rosales. ¿Cómo podemos entender en la vida diaria del sector público esa combinación, transparencia y rendición de cuentas? A propósito de esas revisiones periódicas, de esas mediciones sistemáticas de las que estás hablando. Lo primero que el administrador público, el gestor, tomador de decisiones debe cuidar es la información que le va a presentar a la ciudadanía, porque en muchas ocasiones es información amañada, o es información con indicadores, por ejemplo, me voy a comparar solamente contra el año pasado, porque sé que el año pasado fue peor que este año, o me voy a comparar solamente con el peor municipio que exista en el estado y entonces ya sé que voy a salir ganando contra ese municipio. Esa información tenemos que cuidarla mucho a la hora de transparentar. Además, tenemos que ser muy cuidadosos los ciudadanos en qué nos están presentando como información y qué es lo que queremos saber como información. Ah, porque también está la otra parte. Como ciudadanos, también tenemos que estar informados y también tenemos que estar capacitados, no nada más levantar el dedo y no nada más poner el dedo en la llaga y decir todo está mal. ¿Y por qué todo está mal? ¿Con qué fundamentos estás diciendo que un gestor público está haciendo mal su trabajo? Que un secretario está haciendo mal su trabajo. Si no tienes fundamentos, entonces no puedes hacerlo más allá que una simple plática de café. En una plática de café es válido, sí, te lo creo, que tú con tus amigos o con tus amigas digas, oye, pues es que a mí me parece, sin fundamento alguno, que tal o cual sector de la administración pública está haciendo mal su trabajo. Pero si ya nos estamos enrolando en traer información, por ejemplo, en las redes sociales y en empezar a interactuar con los funcionarios públicos o con los servidores públicos, entonces sí tenemos que fundamentar bien aquello que estamos criticando y aquello que estamos diciendo. Entonces, desde la ciudadanía, parte de lo que también invitamos desde el Instituto de Administración Pública es que también se capaciten. Pueden tomar un diplomado en línea, por ejemplo, sobre administración pública, sobre gestión pública, sobre leyes, etcétera, ¿no? Y entonces, con fundamentos, decir, ah, muy bien, yo veo que están operando mal por esto, esto y esto y esto, ¿sí? Mientras, tú lo mencionaste al principio del programa, mientras mejor capacitados estemos, mientras más pensantes seamos, todos, no nada más desde el servicio público, sino también desde la ciudadanía, pues mejor nos va a ir, ¿sí? Yo quisiera ver cuáles son las preguntas que le hacen a los presidentes municipales en países totalmente desarrollados, ¿no? Deben ser muy diferentes a las preguntas a las que hacemos en países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está mejor capacitada. Porque la ciudadanía sabe mejor cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. ¿Sí? Por eso es que a veces nos llama la atención cómo es que en determinadas ciudades, en determinados países, de primer orden, pagan tantos impuestos los ciudadanos. ¿Pero qué reciben a cambio? Y además, lo que saben que deben recibir, eso es lo importante. Yo sé que debo recibir esto, esto, esto y esto y esto. ¿Sí? No que llegues a un hospital y todos tus derechos como ciudadano te sean, este, pisoteados por el primer funcionario público que te encuentras, ¿no? Que te digan, no, ¿sabes qué? Es que tú ni siquiera entiendes lo que es una emergencia. No puedes venir aquí porque dices que te duele el pecho si no es una emergencia, porque aquí en el hospital creemos que una emergencia es solamente cuando hay sangre o cuando tienes una fractura expuesta, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones suceden por dos cosas. Uno, por la falta de capacitación del servidor público en sus quehaceres y la falta de visión de ese mismo servidor público ante lo que es su cliente ciudadano. Y dos, por la falta de conocimiento de sus derechos y de lo que es la administración pública del mismo ciudadano. El mismo ciudadano se tiene también que ver como un cliente de ese servidor público. Pero al final de cuentas, la empresa como el servicio público se deben a la gente, a ese que tú estás llamando cliente. Entonces, ¿en dónde comienza la cadena del buen servicio? ¿En dónde comienza la primera etapa de la capacitación? Comienza en primero tener sistemas eficientes. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué la gente en México, cuando estás viviendo en México, no te comportas bien como ciudadano? Y nada más cruzas la frontera hacia Estados Unidos y te comportas bien como ciudadano, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema allá funciona. Porque tú sabes perfectamente que allá el sistema te va a premiar o te va a castigar en función de cómo te vas a desarrollar. Si vas a hacer, como dicen vulgarmente, una malandrinada, pues allá el sistema te va a venir a castigar. Pero si estás en México, no siempre o no necesariamente el sistema te va a castigar. Incluso en ocasiones desafortunadas, el sistema te premia cuando haces algún acto incorrecto. Ejemplo. Bueno, para entenderle mejor. Ejemplo. Vamos a suponer que hay X personaje de la vida política que transgrede la ley electoral y al final de cierto periodo termina premiado con una subsecretaría, ¿no? De gobernación. Ese tipo de cosas. El sistema en México lo permite. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero que nada ajustar ese sistema para que no sea permisivo en ese sentido. Luego, la profesionalización de quienes ejercen la administración pública y el deslinde del administrador público versus el político. Porque si tú eres un administrador público, toda tu influencia va a estar sobre lo que te dicta la norma de tu partido. Y no siempre es con una visión a largo plazo, sino es una visión cortoplacista. ¿Por qué? Porque en este momento lo que le importa al partido es que tú hagas esto y esto y esto como administrador público. Entonces, algo muy importante. Cuando los estudiantes entran a mi cátedra, yo lo primero que les digo es, esta no es una clase de política. Aquí nadie es político. Aquí nadie es rojo, nadie es azul, nadie es amarillo, nadie es naranja, nadie es de ningún lado. Aquí venimos a estudiar administración pública y todos los procesos de control institucional que les vamos a enseñar no tienen nada que ver con la política. Entonces, quítense la gorra de políticos y pónganse la gorra de administradores públicos. Cuando ejercen su trabajo como administradores públicos, también debiera ser igual. Algo muy importante que les digo es, probablemente, si ustedes toman esta estafeta que yo les estoy pasando, en el momento en el que ustedes tengan una junta de trabajo, pues, de 15 personas, solamente ustedes van a entender ese concepto y lo van a llevar a cabo. Van a estar en contra. Hoy. Mañana, cuando tengamos una nueva generación de administradores públicos, probablemente sean dos en una mesa de 15. Pasado mañana, sean tres en una mesa de 15. Pero va a llegar un momento en el que la mayoría va a tener un concepto muy cercano a lo que queremos los ciudadanos, que sea un administrador público. Sin los vicios clásicos de la burocracia. Que son, danos dos ejemplos. Bueno, ya lo hablábamos, ¿no? El llamar a familiares o a cercanos o allegados, el famoso compadre, ¿no? El compadrasgo, el decir, oye, pues, vente tú. Oye, pero yo no sé nada de, no sé, de almacenes, ¿no? No, no importa. Tú vente y aquí, este, tú ejerces y aquí vas aprendiendo, ¿no? Ese es un vicio clarísimo de la, de la burocracia. Otra, el que no se ejerce control sobre los resultados de los procesos y no se tienen consecuencias de los malos resultados de esos procesos. Ese es un vicio de la, de la administración burocratizada. Eso tenemos que cambiarlo. ¿Por qué? Porque si tuviéramos consecuencias de los malos resultados, entonces los funcionarios públicos cuidarían de hacer su trabajo muy profesionalmente. Pero, ¿quién cierra la puerta, Iván? Si llegaras a ese extremo de exigir responsabilidades y fincarlas a quien no haya hecho correctamente su trabajo. Bueno, quien debe cerrar la puerta finalmente tiene que ser la cabeza, ¿no? La cabeza de cada institución y de cada, y de cada sector, ¿no? Que es lo mismo que sucede en, y eso aparte de lo que se tiene que emular de la administración privada, ¿no? En la administración privada, el que, el que a final de cuentas cierra la puerta, pues termina siendo el, 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 el jefe de todos, ¿no? No neces, y no siempre es el, el dueño de la empresa, sino es el, el, el conjunto de dueños de la empresa, ¿sí? Eso es lo que tenemos que, tendríamos que emular. Fíjate, te hacen un comentario, dice, mire, en relación con el tema que está, está desarrollando el maestro Iván Rosales, le comento, tendría que implementarse una serie de criterios empresariales, por ejemplo, si un servidor público no cumple con su deber, es expedido, es echado fuera, eso, en la empresa privada, se da cada día, si tú no das los resultados por lo que te está pagando la empresa, adiós, muchas gracias, gracias por participar, coméntanos este tipo de casos, después de unos mensajes. Le recuerdo que la línea 33, 18, 80, 76, 41, es la que puede utilizar a través de WhatsApp, los teléfonos 3122-4200, 3122-4266, arroba Zona 3 Noticias, arroba Arana Cervantes, pausa. Bien, hace un momento el público Iván te comentó, en una empresa, si no das los resultados por los que te pagan, bien, adiós, muchas gracias, sobre todo en el nivel ejecutivo, en el nivel directivo, si no le aportas a la organización el resultado para el que te contrataron, lo siento, en el servicio público, ¿qué sucede? Bueno, agradezco los comentarios del público, son siempre bienvenidos y muy interesantes. Todo tiene que ver con generar valor o no generar valor. El servidor público, así como el ejecutivo de empresa, siempre tiene que tener en mente si está generando valor o no está generando valor. Y este concepto de generación de valor va completamente enfocado hacia el cliente, en este caso cliente ciudadano. Aquel que llega a la gestión pública, por eso yo decía, tiene que ser el mejor, el mejor ciudadano posible, el más capacitado y el más capaz. Si no está dispuesto a generar valor, entonces debe hacerse a un lado. Y si no se hace a un lado solito, pues tienen que removerlo, ¿no? Ahí es donde yo hablaba, en donde tiene que haber control en las instituciones. Parte de los sistemas, si no tienen control, no van a funcionar nunca. Y el control se da en función a los parámetros y a los indicadores. Por lo tanto, también le pregunto siempre a mis alumnos en la cátedra, ¿a quién de ustedes cuando entró a su puesto se le entregó un manual de puesto? Que tiene que ser un mamotreto, en donde tú debes saber perfectamente cuáles son todos los procesos en los que tú estás involucrado. ¿Cuáles van a ser los resultados del procedimiento de tu trabajo? ¿Qué se espera de ti? ¿Hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes llegar? ¿Cuáles son tus límites? ¿A quién le reportas y quién te reporta a ti? En tu cadena de valor, esto es, ¿quién es tu cliente, quién es tu proveedor? Dentro de los otros funcionarios públicos que están junto contigo, concatenando sus actividades. ¿Quién tiene ese manual de puestos? Casi todo el mundo me responde, bueno, pues a mí me dijeron que mi puesto era este y que tenía que hacer esto y esto, pero así como un manual, un manual, pues no. Hay algunos que sí se los han dado, ¿sí? Ahí es donde te digo que la administración pública ha avanzado, pero no en todos los casos se los dan. Entonces, si tuviésemos en todos los casos ese manual de puestos, entonces, con más certeza sabríamos qué se espera de mí y qué tengo que hacer para hacer bien mi trabajo. Porque simplemente cuando no sé qué se espera de mí, cuando no sé qué es mi trabajo correctamente, pues las lagunas me van a permitir, pues, tirar la flojera o recibir a la señora de los perfumes o desayunar a las 11 de la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos al tema de los vicios. Estás hablando de otro país, no del nuestro, ¿verdad? Sí, por supuesto, estoy hablando de otro país. Alemania, Inglaterra. Bueno. En lo que también se tiene que tener mucho cuidado es en los procedimientos, en cómo se aterrizan esos procedimientos. O cómo se aterrizan los reglamentos. ¿Por qué? Porque el tema que hablábamos hace rato, ¿no?, de la calidad. A final de cuentas, lo que queremos es que el servidor público dé resultados de calidad en función a la calidad. Pero, ¿qué es calidad? Calidad es una palabra un tanto subjetiva, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el papel, el post-it, digamos, ¿no? Pues calidad puede ser que tenga un pegamento que no dure más de cinco días, ¿no? Pero si utilizamos, por ejemplo, un lápiz adhesivo para la escuela del niño, que nos va a costar tres pesos, pues no nos importa que se despegue mañana. Entonces, ahí vamos a tener calidad. Pero si necesitamos que aquello se quede pegado por lo menos tres meses, entonces no podemos comprar uno de tres pesos, tenemos que comprar uno a lo mejor de 20. Entonces, la calidad ya varía de un lápiz adhesivo al otro. La calidad es subjetiva a quien lo solicita. Por eso es que también el cliente ciudadano tiene que estar bien capacitado y consciente de qué es lo que requiere y qué es lo que necesita de sus autoridades o de sus administradores públicos. ¿Para qué? Para poderle solicitar calidad y para saber cuándo sí es calidad y cuándo no es calidad. Y lo vemos mucho en el transporte público. Si alguien está acostumbrado a que lo traten, a que lo bajen de un autobús a patadas, como pasó apenas con un señor de la tercera edad, bueno, pues nadie dijo nada en ese autobús porque todo mundo piensa que ese es el servicio que se debe dar en todos lados y en todo momento. Están acostumbrados a eso. Pero ya un ciudadano más pensante, un ciudadano menos televisado, digámoslo así, un ciudadano con mayor conocimiento del tema de cuáles son sus derechos y cuáles son sus necesidades, entonces inmediatamente hubiera respingado, hubiera dicho, oye, no, esta no es la calidad que merecemos los ciudadanos. Si nada más conoces lo que está, como dicen los norteamericanos, lo que está dentro de la caja y nunca te sales de la caja, entonces nunca vas a superarte como pueblo, nunca vas a superarte como país. Tienes que salirte de la caja y tienes que ver lo que hay en otros lugares y compararte y saber qué es la calidad que tú requieres de ese servicio público que vas a obtener. Mira, te dice el auditorio, a propósito, el señor Ayala, a propósito del tema y la forma como esté ejemplificando Iván Rosales, yo pregunto que nos dé su opinión sobre la realidad que se está viviendo en muchas administraciones públicas sobre el funcionamiento de los sindicatos. Los sindicatos no permiten que mucho personal de base haga su trabajo eficientemente, se dedican más bien a proteger a los irresponsables y a los corruptos. Y vuelvo al tema, gracias al señor Ayala por su participación, y vuelvo al tema de el sistema. El sistema no funciona y el sistema se corrompe porque no tiene ejercicio de control. Una gestión pública sin control no sirve de nada. Siempre te va a llevar a corruptelas y te va a llevar a no ejercerse adecuadamente. Lo que se necesita es más allá de una negociación, porque bueno, con los sindicatos se pudiese negociar, oye, que todo el trabajador esté capacitado hasta cierto nivel para ejercer su labor, así, 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 así. Se pudiese negociar, Creo que todos los sindicatos y todos los funcionarios de los sindicatos estén cerrados a que su gente se capacite, ¿no? Aquí la situación es, ¿cuál es el sistema que necesitamos implementar para mejorar el sindicalismo en el país? Porque de que se puede mejorar, de que es perfectible, es bastante perfectible, ¿no? Yo no lo veo como un lastre el sindicalismo, lo veo como algo que pudiera complementar adecuadamente la función pública, el servicio público, siempre y cuando el sistema sea el adecuado. Pero, Iván, estás hablando de un ideal, de un debería ser, de un puede ser, señor, pero ¿cómo podemos mejorar lo que es, lo que es en este momento? Tú no puedes remover a una persona de un cargo a otro porque, mis derechos sindicales no permiten que tú me muevas. Oye, pero es que para, es beneficio del cliente consumidor ciudadano, no, a mí me vale, yo soy aquí y me pagan por mover este lapicito de color azul y tener tres copias verdes y dos amarillas. ¿Qué pasa ahí? Estoy de acuerdo en que la posición es un tanto idealista y, bueno, desde la academia siempre se tiene que ser un tanto idealista porque tú le enseñas a los demás o les orientas a los demás sobre cómo deberían ser las cosas en función de lo que un académico como el doctor Aguilar Villanueva recomienda, ¿no? Siempre se tiene que ser idealista. En el momento de llevarlo a la acción, ¿sí? También las recomendaciones dejan de ser idealistas desde la academia y pudieran y pudieran convertirse más en en aterrizadas, ¿no? Y vuelvo al tema, si no si no ejercemos control y si somos permisivos en todo sentido, si no tenemos recompensas y castigos en el el quehacer público, entonces nunca jamás vamos a poder este crecer como país, ¿no? El y lo que queremos es tener mayor productividad como país, ¿no? Este, tenemos ahora sí que todo, todo tipo de recursos y sobre todo recursos humanos para crecer como país como como una potencia económica, ¿no? Sin embargo, nos quedamos atorados ahí porque por la falta de profesionalización de la gente que está en el sector, en el sector público. Por eso los invitamos a que se vayan profesionalizando, ¿no? Y como te decía, hoy van a ser dos en la mesa, mañana van a ser tres en la mesa, pero conforme se vayan profesionalizando, la única forma, la única forma que yo veo para llegar a los resultados es la capacitación, la educación, la profesionalización, el conocimiento, porque a partir de ahí el padre le puede decir al hijo, le puede transmitir conocimiento al hijo y no transmitirle puras tonterías, ¿no? Este, el problema es que ha crecido mucho, ha crecido en mayor grado la ciudadanía desinformada que la ciudadanía informada. y la ciudadanía desinformada sigue desinformando a sus generaciones, eso es lo que tiene que cambiar. Importante, te preguntan, opinión sobre el servicio civil de carrera, ¿cuándo se profesionalizará el servicio público y no se aplicará el criterio de que a mis sobrinos, a mis tíos, a mis parientes, aquí les van los cargos públicos de que tú hablaste hace un momento. Vamos haciendo una pausa y le seguimos. Comentarios del público para Iván Rosales, él es académico del Instituto de Administración Pública de Jalisco y preguntan, ¿cuál es la regla de oro, el ABC, el manual para reclutar gente eficiente en el servicio público? Sí, bueno, hablábamos ya del sistema, ¿no? Si no es un buen sistema, entonces nada funciona. Hablábamos del control, si ese sistema no se ejerce control, entonces tampoco funciona el sistema, ¿no? aquí lo importante es que tú tengas definidos cuáles son los puestos de trabajo que necesitas, vamos a suponer que eres un nuevo alcalde y vas a tomar posesión, necesitas revisar cuáles son esos puestos de trabajo que realmente necesitas y para eso necesitarías entonces buscar a la gente con el perfil adecuado para cumplir con esos puestos de trabajo, eso es lo que yo digo que se tiene que emular de la iniciativa privada, ¿no? si lo haces al revés entonces seguramente vas a fracasar, si no contratas a la persona adecuada para el puesto adecuado vas a fracasar y hemos visto fracasos grandiosos este desde la guerra de Waterloo hasta situaciones muy locales, ¿no? este con administraciones pasadas si creemos que llegamos a un puesto público y ya nos sacamos el melate pues no somos más que uno de los 40 ladrones de Alibaba esa mentalidad nos lleva a la desprofesionalización del servicio público y esa es una mentalidad derrotista que a lo único que nos va a llevar es a un fracaso como hemos visto tantos en tanto tiempo pero entonces lo que te pregunta el público ¿vamos en el camino correcto para profesionalizar el servicio público? vamos en el camino correcto definitivamente la autoridad se ha encargado de dar los pasos adecuados para que el servicio profesional de carrera sea una realidad en todos los niveles de gobierno y con todos los funcionarios públicos el problema sigue siendo el cómo se aterrizan las leyes y cómo se ejercen los reglamentos en los diferentes niveles de gobierno y en las diferentes secretarías y el problema sigue siendo la falta de control y de oye yo te voy a quitar de tu puesto si no estás haciendo bien tu puesto todavía nos falta dar ese paso el 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 tener el hacer responsable al funcionario público tomador de decisiones de una decisión equivocada ya sea al contratar a un personal inadecuado o al 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 ejercer de forma inadecuada el presupuesto o al tomar alguna decisión que sea equivocada y que y que vaya en detrimento de la generación de valor para el cliente ciudadano ahí es donde todavía tenemos que dar el paso más fuerte más importante cómo vamos la ciudadanía a reprobar a tal funcionario público y cuál va a ser el castigo para ese funcionario público que no está ejerciendo bien su administración pública Iván pero hay auditorías superiores hay contralorías hay organismos dentro del aparato aparato oficial que está encargado de ese trabajo porque entonces se dan casos tan notorios de corrupción de malas cuentas de manejo equivocado de los recursos públicos bueno en muchos casos es porque se ve a la auditoría como como sin dientes no 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 tiene dientes para morder este pudiera ser en algunos otros casos que no quiero hacerle a tal funcionario público algo que después me pueden venir a hacer a mí o en otros casos pudiera ser este incluso hasta por mala capacitación de quien ejerce esa auditoría o pudiera ser incluso porque se tiene tanto trabajo dentro de la misma auditoría que no se alcanza a revisar a todo el aparato si no soy experto en el tema verdad de auditorías no soy experto en ese tema este por lo tanto no puedo ahondar demasiado tampoco porque no tengo los fundamentos como para este decirte el problema estaría aquí o el problema estaría allá Iván en este mismo micrófono frente al que tú estás un académico de la universidad de Guadalajara dice el principio de tapaos los unos a los otros parece ser el pan de cada día o el sistema en el sector público sí definitivamente definitivamente y lo que podemos hacer lo único que podemos hacer desde la academia es lo que te mencionaba hace rato capacitar educar orientar ejercer presión desde la academia podemos ejercer presión yo invitaría por ejemplo a a todos los que nos dedicamos a a a a la academia dentro de la administración pública a que hagamos un coloquio a que hagamos un seminario en donde platiquemos todos estos temas y mediante las soluciones que encontremos presentemos esas soluciones a los servidores públicos para ejercer presión para que tomen la iniciativa y lleven a cabo lo que nosotros proponemos proponemos de la academia Iván Rosales hasta qué punto la alternancia en el poder de partidos políticos el cambio de funcionarios no solamente cíclicamente cada tres o cada seis años sino el cambio de siglas partidistas en el gobierno contribuye al mejoramiento del servicio público obviamente contribuye siempre y cuando se quiera ejercer bien el servicio público cuando simplemente se busca un trampolín entonces no contribuye tanto cuando solamente mira la función pública no es para aficionados no debe ser para aficionados y cuando llegan aficionados que toman decisiones de aficionados entonces se les ocurren cosas y hacen este comienzan a a a ejercer sus ocurrencias no es de ocurrencias esto no es de ocurrencias tiene que ser profesional tiene que haber un plan estratégico de acción que esté concatenado con las acciones que funcionaron en las administraciones pasadas ya no se vale eso de llegué como soy de otro partido llego de la alternancia todo lo que lo que estaba anteriormente no funciona todo está mal barremos con todo lo anterior y hacemos algo nuevo esa reingeniería no funciona para nada no sirve lo que tenemos que hacer es mediante el plan estratégico de nuestra administración buscar qué se puede relacionar con lo que quedó anteriormente cuáles son los mejores funcionarios públicos que estaban anteriormente para no relevarlos sino continuarlos en su proceso de administración pública y tomar todos los procesos que funcionaron y continuarlos darle continuidad a los planes y programas Iván en 25 segundos por favor una conclusión en este sentido qué debe hacer qué puede hacer la sociedad para mejorar el servicio público primero que nada tener fundamentos capacitarse y conocer aprender lo que es su constitución y lo que es son sus reglamentos y entonces ya con esos fundamentos exigirle al funcionario público a través de todos los instrumentos que existen para poder comunicarse con el funcionario público importante entonces conocer saber para exigir exacto y pensar y pensar gracias Iván Rosales porque vienes a este programa y gracias a usted que nos estuvo escuchando le recuerdo que hoy es navidad hoy es 24 de diciembre gracias a quienes expresaron tanto saludo interesante muchas gracias y feliz navidad